Saludos, mi nombre es Kevin Sánchez, soy antropólogo y maestro de historia. Continuando con nuestro recorrido étnico, hoy les vengo a hablar de los Sateré Magüé. Se autodenomina Sateré Magüé. El primer nombre Sateré quiere decir Oruga de Fuego, referencia al clan más importante entre los que componen esta sociedad, y es aquel que indica tradicionalmente la línea sucesora de los ejes políticos. El segundo nombre, Magüé, quiere decir papagayo inteligente y curioso, y no corresponde a una designación clánica. La subsistencia de estos grupos se basa en la agricultura, en la que se destacan los plantillos de guaraná y las plantaciones de yuca. La harina es la base de la alimentación, siendo también comercializada a larga escala para la ciudad de Pesina. Además de ser eximios agricultores, son también cazadores y recolectores. Miel, castañas, diferentes variedades de coquitos, hormigas y orugas complementan su dieta. Recogen también breas, lianas y varios tipos de paja que sirven para el consumo, además de ser comercializadas en la ciudad. Con la caza y la pesca, los hombres aportan a la dieta alimenticia, mientras que las mujeres lo hacen con la fabricación de la harina de yuca, beijú y tacara. Todas las aldeas poseen un taxagua, el jefe del lugar, persona que está investida de autoridad para resolver las peleas y los conflictos internos, convocar a las reuniones, fiestas y rituales, etc. Cabe también al taxagua hospedar a los visitantes, demostrando su generosidad y procediendo a la función ceremonial de ofrecer el sapo guaraná, un bastón rayado en el agua, bebida cotidiana, ritual y religiosa que se consume en grandes cantidades. El taxagua, como cualquier jefe de familia extensa, le compite también administrar los intereses de su propia familia, responsabilidad que él asume de modo incisivo, principalmente cuando se trata de solucionar peleas y determinar las actividades agrícolas y comerciales. Él también administra los intereses de las demás familias extensas y elementales que residen ahí, pero en este caso lo hace de forma más flexible. En este sentido, es posible decir que la unidad mínima constitutiva de la aldea es siempre la familia extensa del taxagua. La aldea puede constituirse también por estas familias compuestas por familias elementales o también por un conjunto de familias extensas cuyos jefes de familia se someten a la influencia política del taxagua local. La autoridad política del taxagua trasciende los límites de la aldea, extendiéndose acorde con su desempeño como jefe de la aldea y de acuerdo con sus relaciones con los demás taxaguas saterimahuén, sobre todo con el taxagua general. Los saterimahuén habitan en la región media del río Amazonas, en dos tierras indígenas, una en el estado de Amazonas y la otra en la divisa de este con el río Pará. En 1978, iniciando el proceso de demarcación del territorio, las aldeas, sitios, plantaciones, cementerios, territorios de caza, pesca, recolección y deambulación se situaban entre y alrededor de los ríos Marú, Miríti y Urupadi. Los saterimahuén consideraban esa extensión de tierra como suya, a pesar de saber que representaba apenas una pequeña parcela de lo que ya había sido su territorio tradicional. Desde el punto de vista de los saterimahuén, se pudo mantener una parte privilegiada del territorio. ¡Gracias!